Hola chicos, en el video de hoy hablaré sobre cosas del quinto mapa de Among Us, por lo que el video de hoy estará interesante por lo tanto empecemos. Bien primeramente hablaré de dos posibles tipos de alcantarillas en el juego, bien la primera que hablaremos se puede ver, en en esta localización de aquí, pero por si no lo sabías, existen dos trailers oficiales de este mapa, uno lo subió la cuenta oficial de Ineslot, y el otro la cuenta oficial de Nintendo, en el video, existen una diferencia entre estas dos capturas del mapa, pero solamente en esto, ya que por la parte de la animación es la misma, pero bueno, en el trailer de Ineslot, se puede notar esta planta que hace función de escotilla, y en el de Nintendo también se puede notar, por lo que podemos decir que esta planta siempre se encontrará allí, pero el segundo tipo de escotilla, quien también es una planta, pero a diferencia de la otra, esta posiblemente cambie las localizaciones en que esté, algo así, como lo que podemos encontrar en el mapa Arsip, en electricidad, me refiero a estas puertas que puede variar donde estén abiertas y donde estén cerradas, pero esta planta hace, en el trailer de Ineslot, en esta parte de aquí, la podemos notar, pero en el trailer de Nintendo, en esa misma parte no se puede notar, por lo que o es que como dije anteriormente, o es que habrá una diferencia entre estas dos plataformas, pero bueno solo quedan 7 días para resolver esta duda, pero bueno también les traigo otras cosas, y es que una de ellas, es que habrá nuevo sombrero, pero ahora les mostraré una imagen que posiblemente contenga algunas de los sombreros que añadirán, pero bueno estas skins la hizo, este youtuber de acá, pero yo lo que hice fue recortarlas y juntarlas todas en una, pero bueno ahora sin más dilación las mostraré. Si has visto con atención y has visto mi anterior video, notarás que esos sombreros yo dije, que posiblemente sean añadidas al juego, entonces esto seguramente refuerza esa teoría, porque esos sombreros si serán añadidos, pero en Amomus en realidad virtual, pero no fueron confirmadas en el juego clásico, también otra cosa que quería hablar, y es que, una parte del juego se puede notar que hay una escalera, por lo que esto significa que posiblemente haya más de 2 niveles en el suelo, quizá haya 4 ya que en trailer, se puede ver que hay varias montañas, pero bueno solamente hay que esperar menos de una semana, para poder jugar el mapa, recuerden que estaré jugando con suscriptores, así que pues nada nos vemos el 24 de octubre, adiós. Chau!